¿A dónde crees que vas? ¡Ven para acá! Voy a destruirte ¡Voy a matarte! ¡Me las vas a pagar! ¿A dónde crees que vas? ¡Ven para acá! Voy a destruirte ¡Voy a matarte! ¿A dónde crees que vas? ¡Ven para acá! ¡Vas a tener en el infierno! ¡Voy a matarte! ¡Me las vas a pagar! ¿A dónde crees que vas? Te juro que soy inocente Voy a destruirte ¡Voy a matarte! ¡Ay, qué ardida eres!